¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Este programa es parte del módulo de Urbanidad y Buenas Maneras y hoy vamos a tratar un poco acerca de la urbanidad dentro de la casa. A mi parecer, la persona con quien mejores refinamientos debemos tener es con nuestro cónyuge, porque es la persona con quien vamos a vivir toda una vida prácticamente. Es la única persona que va a estar con nosotros verdaderamente en las buenas y en las malas y también nosotros con el cónyuge respectivo. Por lo tanto, piénselo bien, ¿a quién le debemos más consideraciones y más miramientos si no a esa persona que vive, que convive y que transcurrirá toda la vida junto a nosotros? Los siguientes que lo merecen serían nuestros hijos. Aquí le quisiera yo hacer énfasis en algo muy importante. Las dos palabras clave, pero esto es como si fuéramos en el Tinder, no me lo tome a mal, pero las dos palabras clave en la urbanidad y buenos modales, tanto en casa como fuera de casa, es por favor y muchas gracias. Mientras eso no se nos olvide, a lo mejor podemos ser un poco descuidados en los demás aspectos de la urbanidad, pero siempre que antepongamos el por favor y terminemos con el muchas gracias, estaremos siendo personas educadas. Ahora, en casa, el lenguaje paroxial o lenguaje no hablado juega un papel verdaderamente protagónico. En esto, desde el tono de voz, el ceño fruncido, la sonrisa a flor de labios o la mueca de disgusto, siempre impactan en nuestros hijos y en nuestro cónyuge. Si nosotros queremos educar bien a nuestros hijos, en primer lugar debemos tener una actitud positiva, alegre y educada hacia ellos todo el tiempo. No podemos hablarles con voz dura. Acuérdense de algo, nuestros hijos no son ganadería, no son canes, no son animales, son sangre de nuestra sangre y merecen ser perfectamente educados. Hijos educados van a generar un país decente. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima.